Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández y hoy les voy a mostrar esas personas que son extremadamente celosas y paranoicas. Bueno, ¿tanto, tanto, tanto, tanto? ¿Tanto la vas a mirar? ¿Qué? ¿Te la comías con la mirada? No, ¿de qué? Nada que ver, estaba mirando para allá porque estaba mirando para allá. ¿Se te está yendo? ¿Clarés que le vayas a pedir el número? Le voy a pedir el número porque te encantó. Pará, y se pasate y le miraste el culo, pero desde la cuadra anterior. Pará, pará, no exageré. No, no, no estaba mirando. Se le está paseando. Le voy a pedir... No, no, ahora le voy a pedir el número. Querida, querida, mi novio quiere tu número. Pará, pará, ven para acá. Lo que me molesta es que tengamos que esperar tanto para entrar al cine. Sí, la verdad que sí. ¡Ey, Martín, ¿cómo estás? ¡Ey, ¿cómo estás tanto tiempo? Qué casualidad encontrarte. ¿Estás para la fila del cine también? Sí, sí, venimos a ver la peli. Pasa que hay que esperar un montón para entrar. Sí, 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 tardan un montón. Pero seguro ya están por abrir. ¿Y esta idiota quién es? Ah, amor, el final de mañana salgo con las chicas. ¿Te acordás por el buque de la Uli? Ah, bueno, te acompaño. No, amor, pasa que es una salida toda de amigas. ¿Y pero qué tiene el malo que vaya tu novio? Sí, sí, son todas amigas. Tus amigas saben que vos estás de novia y... Y bueno, te acompaño, voy con vos. No, amor, pasa que es una... ¿Qué es esta a tus amigas que vaya tu novio? Necesito a toda mujer y no va a haber ningún hombre, no lo tiene que haber ningún problema que vaya tu novio. O a tus amigas no le gusta que estés de novia. ¿Qué? Es Laura, ¿no? ¿Que siempre quiere que estés soltera? No, no, nada que ver. ¿Te va a presentar otro tipo? ¿Te va a presentar otro tipo mañana? Decime la verdad, Diana. ¿Te va a presentar otro tipo? Porque si no voy allá y hago un desastre. Hola, ¿qué tal, linda? Omar, 30 minutos tarde de nuevo. Seguro que otra vez tuviste que ir a cargar nasta, ¿no? Y sí, lógico. Todos los días trabajo, todos los días tengo que cargar nasta. ¡Qué casualidad que todos los días tengas que cargar nasta! Y sí, además perdí unos minutos, ¿sabes? Pues yo controlo el auto. Tienes que ver, hay que ver el estado de las cubiertas, ver el aceite, el líquido de freno, todos los flujos. Bueno, perfecto. Ahora que los líquidos de freno te hagan la comida. Hola, amor. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien, yo no lo sabía. ¿Qué es esa voz de esa mujer que se escuchó ahí atrás? ¿Qué es esa voz? Escuché la voz de una mujer. No sé si es tu sobrina, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿No ibas a estar en una cena familiar vos? Ya me parecía raro. No, 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 no me digas que sí. Ya me parecía raro. Claro, sábado a la noche era una cena familiar. No, 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 no sé, no sé qué creer. Escuché la voz de una, escuché la voz de una mujer. Sí, 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 tenía voz de nena, pero capaz, capaz estás con otra mujer que se está haciendo la que tiene voz de nena para que tu novia no se dé cuenta que en realidad estás con otra. No, no sé, estoy calmada, estoy calmada, pero para, pero vos... No, no, no sé si es una nena. No sé, no sé si era una nena. ¡Oh, me estás engañando con una nena! ¡Ay, lo último que te faltaba, Julián, pelófilo, enfermo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no, yo la mato! Hola. Hola, amor. Muy bien, 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 escucho. ¿Qué es esta foto que subiste al Facebook? Lo que tenés que es un escote hasta el piso, más o menos. Se te ve toda la teta. ¿Qué es eso que subiste? ¿Así subiste el sábado? Sí, no, aparte subís la foto, pero... Sí, no, no es la primera foto. Tienes foto, tú todas las fotos de perfil así. No subís una foto al culo porque te cierran el Facebook. No, no es que te falte el respeto. ¿Cómo que faltas el respeto a mí? ¿Soy tu novio? ¿Cómo vas a subir todas las fotos desnudas? ¿Qué te quiere conseguir otro novio o qué? Mira, ya todo me gusta, todo me gusta. Sí, pues también me gusta la foto del culo tuya. ¡Ah! ¡Ah, me cortó la yegua! Amor, ¿sabés qué estuve pensando? Me parece que voy a ahorrar y me voy a comprar otro celular. ¿Qué? ¿Por qué te querés comprar otro celular? ¿Vos querés que tenga WhatsApp, no? Sí, sí, porque me parece que sería más cómodo tener WhatsApp. ¿Y por qué querés que tenga WhatsApp si nosotros no tenemos gratis? Nos tenemos en llamadas y en mensajes gratis. Bueno, sí, mi amor, pasa que también en WhatsApp tendría mis amigos. No, no, vos querés hablar con alguien en especial gratis todo el día, ¿no? ¿Con quién tenés la necesidad de hablar tanto que no sea conmigo? Vos te estás hablando con otra persona, ¿no? Vos te estás hablando con otra. Con razón, se te acaba el crédito tan seguido, tan... ¿Qué? Si se me... No, se me gasta el crédito porque estoy llamando a mi vieja o estoy llamando a mis amigos. Claro, vos tampoco querés hablar con otra persona y ahora te querés comprar un celular con WhatsApp para poder hablar todo el día con esa chicana. Vos me estás... Vos me estás engañando a mí. Vos me estás engañando... ¿Con quién me estás engañando, Martín? No sé, me parece raro que me hable todo el tiempo de esa nueva compañerita que tiene. Ay, Dayana, no te hagas la cabeza, no te hagas la cabeza. No, no es que me hago la cabeza. No, no es que me hago la cabeza porque capaz que no me hago la cabeza y después en realidad pasa. Porque cuando uno presiente qué pasa, después las cosas pasan. Entonces, mejor prevenir que curar. No, no, pero no tengo nada certero, no tengo nada certero. Me quedo calmar. No te hagas la cabeza, no te hagas la cabeza, no te hagas la cabeza, no te hagas la cabeza. No, no, porque de repente... A ver, aparece una chica, una compañerita. De repente me habla de que Laura esto, que Laura el otro, que Laura, que Laura... ¿Qué es que tanto con Laura, tanto, tanto? ¿Qué tiene podrida que me habla? Ay, no me tengo que rascar, no me tengo que rascar. Hola, amor. Bien, acá mirando la tele. 12 y un minuto. Nada. Y nada, siempre lo mismo con este tipo. No, 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 pero está bien, me voy a escuchar. Hola, amor. ¡Feliz aniversario! Sí, claro. No llamaba para recordarte porque... De tu parte parece que te habías olvidado. No, claro, no te olvidaste, no. Pasó un minuto, casi dos minutos después de las 12. Y no mi mensaje me mandaste. No, no, no me becas con el cuento de que me estabas por llamar. Sí, claro, el señor tiene 50 novias diferentes, seguro, y se tiene que acordar de 50 fechas diferentes. Claro, y Debbie ni se acuerda. No, no, ya me tenés cansada, ¿sabés? Me tenés cansada. Hola, amor. ¿Puedes hablar, me escuchás? Sí. Decime, decime, te escucho. ¿No sabés, viste que Martín me dijo que tenía que llamarme para decirme algo? Me dijo que si juntamos plata a todos los chicos, nos presta la casa que tiene en la playa para irnos de vacaciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Cuántos días? Nos vamos 10 días nada más. No te molesta, ¿no? No, no te preocupes, está todo bien. Sí. Bueno, amor, me tengo que ir. Estoy apurada. Después hablamos, sí, sí. Amor, pero segura que no te molesta, ¿no? Que me vaya con los chicos de vacaciones. Sí, 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 seguro, seguro. Chau, chau. Chau. ¡No! Espero que te haya gustado el video. Subo videos todas las semanas. Acá en la descripción te dejo mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Pero además te dejo mi segundo canal para que te suscribas porque ahí voy a empezar a subir videos bastante diferentes a estos. Un video para que nos podamos conocer más y... Bueno, no voy a decir nada. Suscríbete así te enterás cuando suba un nuevo video. Mando unos saludos a Rocío Fernández. Al usuario Sly Cooper 128. A Alex. A Domingo Gerardo Castaños. A Gloria Judith de México. A Nicolás Patiño. Y un beso gigante a todos ustedes que siempre tienen la mejor onda conmigo. A los primeros cinco que me pidan acá abajo en los comentarios les voy a mandar saludos en el próximo videoblog. Antes de irme quiero recomendarte el canal de mi compañero Oxlack. Realmente si todavía no lo conoces deberías hacerlo porque es un investigador que tiene miles y miles de suscriptores porque realmente sus videos son espectaculares e interesantes. Pasa, miralo, realmente te van a gustar. Suscríbete a su canal. Si te gustó el video no te olvides de compartirlo con tus amigos. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Si te gustó el video hace clic ahí abajo en el cartelito que dice me gusta. Y si lo odiaste pásaselo por Facebook a todos tus contactos que te caen mal. Y no te olvides de hacer clic en el botón suscribirse. Y si no te querés suscribir te vamos a convencer. Dígame quién fue el que se acotó con Diana. Le juro que el que fue él lo cagó a patadas. Como me chocas que hayan estado con mi nena. Yo te lo dije es tu culpa por regalarme esa bollera. Encontré un salón en el parque. Esté a su cuarto y la vieja un desastre. Mejor que no haya quedado embarazada. Porque aquí fue él lo cagó a patadas.